El turismo es una de las grandes víctimas de este coronavirus y también de la crisis económica y la recesión que viene. Yo le aprecio mucho a Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, que me haya aceptado esta llamada. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te saludo de Acapulco. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con tu amplio auditorio. Al contrario, a ver, gobernador. Primero, ¿cómo está la situación del COVID-19 en Guerrero? El estado está colocado en el lugar número 21, con el número de casos. El día de hoy tenemos 13 casos que están ubicados fundamentalmente en Acapulco, en Chilpancingo, en Taxco y el último en Tistla, que está muy cerca de Chilpancingo. Realmente nosotros no hemos tenido más que un deceso, lamentablemente, una persona reportada fallecida por este problema. Y, bueno, pues muy atentos en todos lados, pero como tú lo has dicho, aparte del tema de salud, que es un asunto, pues, muy delicado, el tema de salud se ha convertido ya en un asunto de seguridad nacional. Y, consecuentemente, también, con efectos ya muy visibles del tema de turismo, que, como lo sabemos, Guerrero ha vivido durante los últimos años, en parte importante, su economía del turismo. Y con la cercanía de la Semana Santa, pues, se nos complica más, porque históricamente Acapulco ha sido un punto de referencia en Semana Santa. Sí. Por muchas razones. Una de las razones es la cercanía de la Ciudad de México. Y estamos frente a toda una cascada de temas y de decisiones que tienen que tomar. Yo les decía hace rato a algunos amigos y compañeros aquí de trabajo, que estábamos en una reunión, pues, que son las decisiones más fuertes, aparte de los temas de seguridad, las decisiones más fuertes. Porque nunca, que yo recuerde, ha habido un caso en donde se tenga que enfrentar en la Semana Santa una situación de tomar decisiones de si van a estar abiertas las playas o si no van a estar abiertas. Igual los hoteles. Ahora, ¿cuál es el momento que se vive? Pues, muchos hoteles están anunciando ya su cierre. No solamente en Acapulco, sino en Iztapas y Guatanejo. Y, por supuesto, hay una gran preocupación de una gran cantidad de personas que viven de lo que se vende en las playas, de las playeras, de los mangos, de los cocos, de las nieves, de las empanadas. Todo esto... De los lancheros. De los lancheros, de los que venden el pescado, de los que venden el ceviche, de los que manejan un taxi, de toda esta gran cantidad de personas, que son muchos en Acapulco, Guerrero ha salido en el lugar número uno de desempleo. Y yo, la primera ocasión que conocí esta noticia, dije, a ver, explíquenme por qué Guerrero sale en el primer lugar de desempleo. O sea, es el estado donde menos desempleados hay, porque el Inegi, cuando hace los análisis, califica también el empleo informal. Y en Guerrero hay muchos informales. Les pongo otro nombre, hay muchos ambulantes, personas que no están registradas. Y toda esta cantidad de personas, pues, están en un momento muy difícil exigiéndole ya al gobierno de qué van a comer, de qué van a vivir en los próximos días. Y tienen razón. Y entonces, aquí está el dilema, qué hace un gobierno estatal para enfrentar todo esto, obviamente, pues, en coordinación con un municipio, pero también en espera de la federación, de que nos diga, podemos transitar así, podemos transitar de otra manera. Hemos tenido conferencias. Ayer tuvimos una que duró cuatro horas con la secretaria de Gobernación, los gobernadores. Hoy tuvimos una en la mañana, a las siete y media de la mañana, con el Gabinete de Seguridad, en donde estuvo el secretario Durazo, el secretario de la Defensa Nacional, de la Marina, el de la Guardia Nacional, todos los que conforman el Gabinete de Seguridad. Y tratamos una serie de asuntos, ¿no? El tema de los migrantes, el tema de los migrantes. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que piensan venir de Estados Unidos a pasar la Semana Santa a estados donde hay una gran cantidad de migrantes? Que Guerrero es uno de ellos. Yo lo primero que creo es que hay que recomendarles con toda la... pues, con todo el dolor de nuestro corazón, valga la expresión, de que no es el mejor momento para venir a su tierra. Eso es algo muy lamentable, pero tenemos que decirlo. Lo otro, Joaquín, es no decir nada, quedarnos calladitos, no llevarnos las de muertito, y que las consecuencias de este coronavirus, en un mes, donde no tenemos mucho, tengamos demasiado. Así lo veo. Pues, acabas de sacar un tema central, gobernador Astudillo, que es, efectivamente, los cientos de miles de paisanos que vienen a pasar las vacaciones de Semana Santa y Pascua aquí con sus familias. Así es. Ese es un tema. El otro tema es el del turismo, que también eso es turismo, porque traen dinero, traen remesas. El otro tema es el de las remesas, que sin duda se van a disminuir. Nosotros tenemos regiones donde hay gente que está en Nueva York, paisanos que están en Nueva York, que han ido jalados por los poblanos, que son la mayoría en Nueva York, pero muchos guerrerenses están en Nueva York. Y en este momento la ciudad de Nueva York es la que más crisis tienen con esta enfermedad. Y volvemos al turismo. ¿Qué hacer frente a una palanca tan importante que, igual que la minería hoy en Guerrero, da mucho? Pues tenemos que enfrentar este asunto con una gran determinación, pero hacerlo también con la ayuda de todos, porque pensar que es un asunto que solamente tiene que escucharse la voz del gobernador, yo creo que necesitamos hoy más que nunca de la participación de la sociedad, de los empresarios, para que vayamos juntos en una conciencia, o de que tomamos decisiones hoy, o, como lo decía hace un momento, en un mes, cuando abramos las puertas para el turismo en Semana Santa, en el momento más complicado, que es el mes de abril, como se ha anunciado, abrimos nuestras puertas, les decimos, véngase aquí, no hay ningún problema, pues fíjense que están cerrando las playas en Baja California, en Jalisco, pero véngase a Guerrero, pues sería una grave irresponsabilidad, entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con mucha determinación, Joaquín, lo que menos podemos hacer es dejar de tomar decisiones, aunque sean drásticas, duras, difíciles. Así es, ahora, los hoteles van a estar vacíos en Semana Santa, y los restaurantes, y los antros, y todo esto, en Acapulco, digo. Sí, lamentablemente sí, a mí me gustaría decir que estarían abiertos, pero lamentablemente las orientaciones que van, es que van a estar con muy baja afluencia, y muchos de los negocios van a ser orientados en cerrarse. ¿Cómo se van a cerrar? Pues hay un decreto, un decreto que ayer se publicó, no es un invento, no es un invento de uno, de dos, o de tres, o algún local que trae ideas, en este momento, personales. Hay un decreto que está basado en un problema que hay en el mundo, de una enfermedad que se llama coronavirus, que hay que atenderlo, y es responsabilidad de los gobernantes. Este tema del coronavirus que está pasando por el país, está poniendo a prueba a los gobernantes, y los gobernantes vamos a demostrar si realmente estamos preparados para mirar a uno, a dos, tres, a cinco, o a millones. Y yo estoy pensando que los gobernantes tenemos que ver a millones. Guerrero tiene 3.5 millones de habitantes. Y el gobernador, Héctor Astudillo, está pensando, aún cuando las medidas sean dolorosas, criticadas, detestables por algunos, por varios, por muchos puedo decir, pero la mayoría está esperando que haya determinaciones, resoluciones, que piensen en la salud, pues en este caso de los guerrerenses y de los mexicanos. ¿Como cuáles gobernador Astudillo? Pues como el caso de los hoteles, como el caso de las playas. No será una medida popular anunciar en su momento, si es que así se anuncia, cerrar las playas de Guerrero. No será una medida que agrade a muchos que viven de las playas, pero yo creo que hay que pensar en la mayoría, pensando en que este es un asunto de salud, y no es un asunto de una idea de alguien en lo personal. Ahora, gobernador Astudillo, estoy hablando con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. A ver, el punto del apoyo de la federación. Sí han tenido una junta de cuatro horas con la secretaria de Gobernación y parte del gabinete. Sí tuvieron hoy otra en el tema de seguridad, pero en el de ayer. En el de ayer, ¿qué apoyo concreto concluyeron que van a recibir los gobiernos de los estados de la federación? Mira, te contesto con una gran claridad. La primera reunión ayer fue una reunión que creo que estaba siendo necesaria hacer. No hay una respuesta en este momento de que nos van a dar algún apoyo, nos van a dar... Más bien, nosotros hicimos planteamientos, y yo creo que es punto de partida correcto. ¿Qué planteamientos hicimos? Te los digo. A ver. Es necesario implementar un programa de apoyo alimentario en el país. Es urgente. Es urgente porque mucha gente no tiene ni para comer después de los días que han empezado a ser difíciles. Entonces, varios gobernadores planteamos el programa de apoyo alimentario. Por supuesto, todos los gobernadores que casi hicieron un concurso nacional de quien pasea planteamientos de ayuda, llegamos a la conclusión de que también hay que alinear nuestros planteamientos. Era necesario hablar, y yo creo que era necesario hablar antes de que se hicieran los planteamientos de los gobernadores, porque todos están haciendo planteamientos especialmente para los empresarios pequeños, medianos, y los que tienen grandes, qué bueno, especialmente en temas locales. Ahora, los temas nacionales, yo creo que va a ser muy importante, y yo diría que ya urgente, que aterricen en su normatividad para que en los estados podamos ver cómo podemos acercarnos a esos planes, porque ningún gobierno le va a alcanzar, a ningún gobierno del estado, le va a alcanzar el ofrecer algún dinero porque se va a acabar muy rápido. Yo creo que hay que pensar en otros programas que no precisamente sean entregar dinero a fondo perdido, porque mucha gente está, dinero para comer, y ningún gobierno está en condiciones de dar respuesta, de dar dinero, porque no nos va a alcanzar ningún dinero. Bien, pues, ¿y qué quedaron de reunirse otra vez, o qué? Porque yo no veo... Vamos a estar... Yo no veo claro, ¿eh? Con el apoyo del gobierno federal. Vamos a estar en comunicación, esperamos que existan, pues, algunos programas que bajen hacia los estados y que podamos hacerlos coordinadamente. Hay que hacer lo propio cada quien. Yo ya ahí organicé mi programa alimentario, me reuní con presidentes municipales de los municipios más grandes, hoy entre las 9 de la mañana y 11 de la mañana, y vamos a tratar de hacer un programa alimentario, alimentos, despensas, ayuda elemental. No te puedo dar dinero, pero sí te puedo dar algo para que te ayudes en tu alimentación con tu familia. Insisto, ponerse a repartir dinero a fondo perdido, en este momento a nadie le va a alcanzar el dinero que tenga en todo el año. Gracias, gobernador. Te mando un abrazo y muchas gracias por contestarme en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Saludo a tu propio auditorio. Buenas tardes, gobernador de Guerrero Héctor Astudillo. Sí, que sí, cada quien se fue, cada gobernador con sus planes, con sus propuestas, pero a ver, ya la resumió todo, ya la recogió toda Zorba Sánchez Cordero, pues ahora hay que, pero ya urgente, ya hoy, ¿sí? De ahí derivar cuáles son, van a ser los planes de apoyo para los gobiernos. Porque esto es fundamental. Ningún gobierno estatal puede solo. Ninguno. Necesitan todos, como los pequeños y medianos empresarios, como los informales, el apoyo del gobierno federal, que todavía, que todavía se está esperando.